Y esto llega, fíjate, que desde incluso portales, medios que han dado seguimiento a este caso, filtran lista negra de políticos presuntamente ligados a negocios del esposo de Inés Gómez Montt. El periodista Ahmed Semayoa filtró una lista negra de gente presuntamente ligada a los negocios del empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Montt, a quien las autoridades han relacionado con el uso y abuso del manejo fiscal en empresas privadas y dependencias del gobierno en sus tres niveles. Ambos, tanto la presentadora de televisión como su esposo, son acusados por presuntamente desviar casi 3 mil millones de pesos en el sexenio pasado. De acuerdo con Semayoa, los políticos y empoderados que presuntamente están ligados a Álvarez Puga son Manuel Vibriesca, Jorge y Alberto Godoy, hijos de Marta Sagún, esposa del expresidente hispanista Vicente Fox. El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues su hija trabaja con la empresa de Álvarez Puga. El político chiapaneco, Noé Castañón Ramírez. El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Malito. El diputado federal panista, Santiago Krill. Y el coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, pues ojalá que esto nos lleve hasta las últimas consecuencias, porque son hombres chonchos y son personajes de alto pedorraje, diría el buen Toño Ruiz, mi querido Rafa. Pura fichita, Vicente, pura fichita. O sea, ve quiénes son los personajes que están ligados y que presuntamente pueden estar ligados a estos desvíos, estos desvíos de recursos por casi tres mil millones de pesos. Pues va a ser interesante la investigación. Nada más de rato no vayan a salir que pues también son perseguidos y que son venganzas de Gers Manero, porque ya saben que se las gastan los de la oposición y andan defendiendo lo indefendible ante la corrupción brutal que pues fue en los pasados sexenios. Y ahora resulta que Gers Manero pues es un vengativo, ¿no? Lo que dice Carlos Loret de Mola hoy en la mañana, ¿no? Que pues son los caprichos, Gers Manero se mueve ante los caprichos y la venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dices, por favor, si fuera así, pues ya estaríamos hablando que Carlos Loret de Mola por ser, como dice Alfredo Jalife, un evasor fiscal, pues ya debería de estar en el bote, ¿no? Ya debería de haber sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, pero bueno, así andan los de la oposición. Esto va a ser interesante cuando salga completamente la investigación quiénes realmente son los que están involucrados en estos desvíos, en esta triangulación de recursos, en otra estafa maestra, hay que decirlo, Vicente, porque es el modus operandi que hicieron en muchos casos. Y pues que haya que caer, nada más que repito, a rato no estén de pinches chillones diciendo que hay persecución política porque se las van a gastar y pues si salió la hija de Monreal, pues con la pena, pa, que tenga que pagar los platos rotos también. Pues sí y bueno, pues lo cierto es que la oposición ya estará buscando cómo llamarle a esto, persecución política, persecución científica, persecución artística. Que no se nos olvide que Inés Gómez Montt es sobrina de Fernando Gómez Montt, el panista y quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón. Y ya Santiago Krill respondió en referencia a esta nota de filtran lista negra de políticos presuntamente ligados a negocios del esposo de Inés Gómez Montt. Y su respuesta a su comunicado dice así, va dirigido a Grupo Fórmula, de donde es el medio que se da, el espacio en donde se da a conocer esta lista negra. Dice, el día de hoy, 25 de septiembre de 2021, en su sitio web, football.radioformula.com.mx, fue publicada una nota bajo el título, filtran lista negra de políticos presuntamente ligados a negocios del esposo de Inés Gómez Montt, donde se menciona mi nombre. Es por ello que mediante la presente solicito mi derecho de réplica consagrado en nuestra Constitución, en los tratados de derechos humanos del que México es parte. Aclaro lo siguiente. Uno, en ningún momento el medio de comunicación, ni quien firma la nota, Iván Luna, me contactó para verificar la información que ahí se escribe. Dos, es totalmente falso lo que la nota firma. Nunca he estado relacionado con los negocios del despacho Álvarez Puga, por lo que la información presentada en su columna, desde su título, es completamente engañosa. Además de señalar mi nombre de acuerdo a un testimonio de un tercero, sin presentar prueba alguna. Tres, en estos últimos días ha sido reiterada la mención de este tipo de notas, aludiendo a mi persona mismas que han sido desmentidas con toda oportunidad. Por ello, por eso, llama doblemente la atención que Grupo Fórmula insiste en retomar una publicación que, como consta en redes sociales y en los propios medios en cuestión, ya han aceptado su publicación en consecuencia del ejercicio de mi derecho de réplica, por lo que ha sido difundida en varias ocasiones ante la propia opinión pública. En cumplimiento al derecho de réplica, solicito la publicación íntegra de este texto y exhorto a que siempre se privilegie el principio de comprobación y veracidad de la información para evitar caer en prácticas que se desprestigian, que desprestigian la esencia de la labor periodística. Ahora Santiago Kril Miranda, diputado federal plurinominal del PAN, apelando a la ética de los medios de comunicación. Pobrecito Santiago Kril, mi querido. ¡Ajajajaja! ¡Ay, güey! Nada más faltó, Diego, calderónicamente todo lo que dicen en este espacio. Pues es que imagínate, Vicente, ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación que se vivió en los pasados sexenios, pues no les queda de otra. ¿A cuántas veces no lo negó Duarte? ¿Cuántas veces no lo negó Chayito Robles? ¿Cuántas, todos los políticos que salen involucrados, señalados y que están siendo investigados, dicen, yo no fui, fue TT, pégale, pégale, que ya Merito fue, pero realmente pasa el tiempo. ¿Y qué pasa? Terminan en el bote. ¿Por qué? Porque son culpables. Entonces, aquí en el caso de Santiago Nieto, pues ahora entiendo por qué le estaba con la necesidad de ser diputado. A lo mejor ya le había caído la información de que lo estaban investigando, y pues ahí está. Mira, otra de las cosas más que por eso también creo que si no se debe de quitar el fuero como tal, como algunos piden, o que muchos pedimos que sí se quite el fuero, pues debe de haber un cambio para que precisamente estos personajes que están involucrados en casos de corrupción y que por su poder que tienen, de poder llegar a un partido para que los pongan como plurinominal y no se les pueda investigar a fondo debido al tema del fuero, pues creo que se tiene que reformar. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Creo que en este caso, pues, vamos a esperar las investigaciones sobre este caso de Inés Gómez Montt. Y si sale el señalado, pues ahí le vamos a decir, ante estas declaraciones y ante esta carta o este comunicado que hace Santiago Grill, le vamos a decir, que oleapá, ¿no que no? Pues sí, pues sí. Mi querido Rafa, nos vemos al rato para seguir platicando las noticias más importantes. Va que va, aquí nos aguantamos. Muy bien, gracias mi querido Rafa.